Una de las mejores maneras de empezar una historia es mostrando a sus protagonistas superando una prueba. Una que los haga unirse y que a nosotros nos haga empatizar con cada uno de ellos. Permitiendo de esta forma que no sean solo unos simples extraños y que claro, nos interesemos en su historia. Y a mi parecer, la primer mazmorra en Maggi, el laberinto de la magia, es la definición perfecta de un buen inicio. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Maggi, The Labyrinth of Magic, la primer mazmorra. Maggi es una historia que se inspira en el cuento de las mil y una noche. Aquella historia donde salió el nombre de Aladdín, Alibaba o Zimbabwe del Marino. Así como los conceptos de la magia a partir de un genio y de las mazmorras donde para abrir una puerta debías gritar Ábrete Sésamo. Claro que como digo, Maggi solo toma cierta inspiración de aquí. El primer personaje al que conocemos es Alibaba. Un transportista que trabaja bajo las órdenes de un comerciante y el cual rápidamente se mete en problemas gracias a que un viajero se mete en su carroza y se come la mercancía que debían transportar. Y aparte hace... esto. Nada más y nada menos que Aladdín. Un niño bastante raro que aparentemente solo está de viaje, pero que no conoce conceptos básicos del mundo. Conceptos como el dinero o los comerciantes o qué tal la esclavitud. Pues en un encuentro con una esclava, éste rompe sus cadenas diciéndole que no está bien que tenga eso en los pies. Algo que claramente podría meter en problemas a Aladdín y Alibaba. Aquí Aladdín hace gala de sus poderes, una flauta mágica de donde sale el cuerpo de un gigante azul. Gigante que hacen recordar a Alibaba a los genios de las mazmorras. Cuando Alibaba le pregunta a Aladdín si es un conquistador de mazmorra, éste solo le pregunta... ¿Qué es una mazmorra? Aquí proceden a explicarle que una mazmorra es una torre que apareció hace varios años. Dentro del cual existen riquezas inimaginables, artefactos mágicos y lo más importante, el contenedor de metal. Un objeto que guarda en su interior el poder del genio que es dueño de la mazmorra. Que de hecho, en el pueblo donde están, está la mazmorra de Amón. Una mazmorra que apareció hace aproximadamente unos 10 años y que nadie ha podido conquistar. Alibaba menciona que es su meta completar esta mazmorra para así obtener dinero y poder. Pues en este mundo lo único que importa es eso, el dinero. Sin embargo, Aladdín no le cree demasiado. Si bien sabe que el dinero es importante, también sabe que hay cosas que el dinero no puede comprar. O bueno, que no debería poder comprar. Aquí Alibaba se pone en una encrucijada, pues su jefe, para compensar lo que Aladdín se robó, le exige que le pague o que haga un trabajo gratis para él. O que lo encarcelarán de una vez por ser un ladrón. Para este punto, Aladdín le había comentado que su gigante azul es de hecho un genio. Pero que es su amigo al cual le prometió buscar a otros como él. Por lo tanto, tienen la misma meta de llegar a la mazmorra. Y cuando esa encrucijada llega, podría haber sido la oportunidad perfecta para ir directo a la mazmorra. Sin embargo, Alibaba elige hacer un trabajo gratis. Sabe que es una opción segura. Algo decepcionado, Aladdín lo sigue, pero algo está mal con Alibaba. Y Aladdín lo sabe. Sabe que está mintiendo. Sabe que si bien Alibaba quiere dinero, no es lo más importante como quiere hacer creer. Esto se confirma cuando en un accidente, en medio de su viaje, una niña es atrapada por un monstruo. A lo cual, su jefe incluso le dice a la madre que deje a la niña ahí. Que él le pagará lo que vale. Palabras que solo hacen que Alibaba entre en razón y se lance a salvarla. Con esto, Aladdín también ayuda y tras salvar a la niña, deciden que es hora de ir a la mazmorra. Una vez dentro de la mazmorra, ambos pasan por distintas dificultades que los ponen a un error de morir. Situación que hace que se vuelvan más cercanos pues tienen que confiar el uno al otro si quieren salir con vida. Detrás de ellos lo sigue el líder de la ciudad. Un sujeto sin escrúpulos que cree que por tener dinero, todo le pertenece. Y es que así ha sido toda su vida. Llevando dos esclavos consigo, Morjana y Goldas. Dos esclavos sumamente leales, aparentemente. Lo que sí es que son muy fuertes, en especial Morjana. La cual se menciona es miembro de los Phanalys. Una tribu del continente oscuro. Una... ¿Qué? Del... ¿Qué? Palabras simples pero que expanden el mundo de un momento a otro. Como sea, en el camino ambos grupos se cruzarían y el príncipe al llegar con Aladdín le dice... Te he estado esperando... Maggi. Mag... ¿Qué? Aladdín le dice que no sabe a qué se refiere y éste se limita a ignorarlo. Finalmente y tras varias dificultades más, logran llegar a la cámara principal. Y tras gritar... Ábrete sésamo. Un mundo completamente nuevo se extiende ante sus ojos. Aladdín dice que es de hecho una necrópolis. Una ciudad muerta. Pero... ¿De dónde salió eso? ¿Por qué hay una necrópolis dentro de la mazmorra? Siguiendo su viaje llegan a la cámara del genio. Pero antes de que éste se mostrara, llega el príncipe. El cual, al sentirse humillado por Alibaba, lo desafía a un duelo. Por supuesto, el príncipe sería el ganador. Al final, la realeza siempre tiene ventaja sobre el pueblo. No solo por su riqueza, sino por su conocimiento. El cual se extiende también a formas de lucha. Sin embargo, Alibaba no solo se defiende, sino que ataca y gana el combate. Algo que no se puede creer. ¿Cómo es que Alibaba conoce formas de pelear tan específicas? ¿Que no se supone que solo son para la realeza? Ante esto, Alibaba solo dice... Pensé que ya lo había olvidado. Ante esto, el príncipe llama a Morjana para que lo defienda. Y mostrando el poder que tiene, de un golpe vence Alibaba. Pero antes de dar el golpe de gracia, Aladdín interviene. Mostrando un poder nunca antes visto. El poder que supera todo. El poder de un Magi. Ante esto, aparece Amon. El genio de la mazmorra. Este le pregunta directamente a Aladdín que quién es el rey. A lo que volteando a ver a todos, sabe que es Alibaba. Con esto, la mazmorra fue oficialmente completada. Pero Aladdín aún tiene algo que hacer. Llamando a Hugo, su amigo gigante. Este, a base de señas, se comunica con Amon. El cual solo puede decir... Ah, sí, ya veo, entiendo. Aquí, Aladdín le pregunta a Amon que qué es un Magi. A lo que Amon le dice que un Magi es un mago que se encarga de elegir al rey que gobernará el mundo. Una explicación muy vaga, pero que le permite a Aladdín seguir por el momento. Justo cuando Amon pensaba explicar más, alguien, desde el exterior, comienza a destruir la mazmorra. ¿La mazmorra se puede destruir? ¿Alguien tiene la fuerza para destruir la mazmorra? Ante esto, Alibaba y Aladdín se preparan para salir. Pero antes de irse, le gritan a Moryana. Esta no sabe qué hacer, hasta que Gordas le pide que viva, que viaje a su tierra natal, y que permita que gente como él, que ha matado a cientos por órdenes de otros, muera ahí. Ah, y claro, se queda con el príncipe, pues dice que él tampoco tiene derecho a salir de ahí. Un grande ese Goldas. Saliendo de la mazmorra por un haz de luz, el cual se extiende por encima de la tierra. Algo que toman con mucha tranquilidad, a decir verdad. Aquí, Alibaba y Aladdín prometen que seguirán viajando juntos. Que esto, es solo el inicio de su gran aventura. Por desgracia, cuando aterrizan, los tres caen en lugares distintos. Donde Alibaba decide seguir su camino hacia Balbad. Un país donde tiene un asunto pendiente. Y con la promesa de reunirse en otro momento, termina el primer acto. En conclusión, es muy probable que mi opinión esté un poco sesgada a lo largo de estos videos, debido a que Magui es mi manga favorito. Yo espero ser bastante objetivo en cada uno de los videos que haga, pero pues miren, sí creo que voy a tratar de defenderlo lo más que pueda. Entonces, lo que sí creo es que esta primer misión, esta primer aventura que tienen dentro de la mazmorra de Amon, funciona muy bien para hacernos interesar en estos personajes, en su historia y en el mundo de Magui en general. Dejándonos preguntas de los tres personajes principales del mundo en general de Magui. Y oye, preguntas tal cual como ¿Qué chingados es Aladín? ¿Por qué Alibaba conoce ciertas cosas que dices, güey? Alguien de la calle no sabe ese pedo. Y claro, ¿De dónde viene Morgiana? Cosas que al final, sí te interesa saber. No son solo preguntas que es como de, mira, tenemos un chingo de preguntas y ya, es como, no. No, sí son preguntas que dices, oye, esto sí suena interesante. Entonces, creo que lo hacen muy bien. Dejando eso de lado, una de las cosas que más me gusta de esta historia y que se demuestra en este inicio, es que gracias a la personalidad tan tranquila de Aladín y tan directa, se tocan temas de una manera muy real, vamos a decirle. De una manera muy, así son, ¿sabes? Entonces, temas como la esclavitud, el abuso de poder y demás, o sea, es algo que está presente y que gracias a que Aladín hace preguntas específicas y directas, se pueden tratar, pues vaya, de una manera, insisto, muy como son. Además de que, al menos en esta primera parte, Aladín se avienta unas caras de no te pases de verga, hermano. No, no las puse en el video, pero hola verga, güey, Aladín. También hay un momento en el que el príncipe le dice a Aladín así como, güey, pero tú eres el Magi, tú me vas a seleccionar a mí como rey, que no sé qué. Y Aladín se le queda viendo con una cara de desprecio, güey, de pinche insecto. No me hables, güey, que es como cobro. No sé, me gustan mucho esas expresiones de Aladín, güey. Entonces, pues nada, pues aquí voy a estar hablando de Magi. Voy a tratar de hacerlo la serie principal, tal vez. Digo, también, voy a hablar de Soul Eater también, voy a hablar de Bleach y vamos a ver qué otros más animes se van agregando a la lista. Pero sí, pues voy a tratar de que Magi sea el principal porque, oye, mi manga favorito. Así que mira, yo lo voy a defender a capa y espada, ¿eh? Si veo un comentario de, no, está de la verga este pedo, mire, se va a chingar a su madre. Nada, no es cierto. O sea, obviamente aquí se abre cualquier opinión, entonces, dense. Y pues nada, pues, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video les haya gustado. Es el primero que hago de Magi, ojalá les guste. Quiero seguir haciéndolo, pero pues también depende de si a ustedes les gusta o no. Vi que el de Aizen le fue bastante bien, entonces, pues yo espero seguir haciendo más de Bleach. Que les sigan gustando, por supuesto. Y pues nada, aquí vamos a seguir. Suscríbanse precisamente para saber más de ese contenido. Y pues nada, nos vemos en esos próximos videos. Y nada, chao. ¡Suscríbete al canal!